¡Hola amigos de YouTube! Soy Crash y bienvenidos nuevamente al canal a este nuevo video interludio de Grand Theft Auto V Online. Bien, estamos en uno de estos juegos de Runners contra Centornos, en este caso, que puede haber de varias cosas aparte de Centornos. Y bien, es un... muy bien, excelente. Es un tipo de juego en el que se trata básicamente de tirar a los corredores que vayan por la plataforma de en medio, somos 2 contra 3, así que... Fácil, fácil, no va a ser, pero se puede lograr, ¿no? Y yo ya empecé bastante mal esto. Vamos a intentar mínimo tirar uno, quién sabe si lo logremos todos. Hace mucho que no juego uno de esos minijuegos. Tampoco es que me gusten mucho, yo prefiero, la verdad, las carreras, como pueden ver, soy bastante malo en ese tipo de juegos. Pero esto es cuestión de práctica, ¿no? Eso es a cuatro rondas, el que gane las primeras cuatro rondas, pues gana. El que gane primero cuatro rondas, gana. Muy bien, este se le va a aventar. Y yo aquí lo mato, muy bien, perfecto, perfecto. Al menos logré tirar a uno. Y nos queda uno. Y lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Uff, se rompí la rodilla, pero no lo maté. Se logró mantener ahí arriba. Pero al menos detuve su carrera en lo que mi compañero subía. Si es que sube, claro, claro está. Bien, cuando llega el... Cuando el equipo de los corredores sobrevive y no los matamos, llega hasta esa zona de ahí donde están las armas y armamentos con el cual nos puede matar fácilmente. Hay que intentar matar a este. Quería... Creo que iba a poder... Escaparse de mí, pero no pudo. Perfecto. Pues primera ronda ganada, ganaron los entornos en esta ocasión. Y ahora tocará turno de los rollers. Así que vamos a la siguiente ronda. Muy bien. Pues ya estamos en la segunda ronda y ahora nos toca en el equipo de los corredores. Así que vamos a intentar no... No morir. No morir como unos snoobs. Así que bien. Solo somos dos, así que va a ser un poco más complicado sobre... Ganar. ¿Aquí no llegan? Ah, pues no. Corre, perro. No hay nadie cerca, así que tenemos una buena oportunidad para correr. Corre, no viene nadie. Corre, 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 corre. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Corre, 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 corre. ¡No! ¡No! Me va a matar algo. Sube, 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 sube. Ah, bien, bien. Uno menos. Nos quedan... Bien, solo hay uno. El otro se escapó. Sí somos tres y siguen siendo tres. Allá va uno que logró sobrevivir. Acá va otro que choca como idiota. Así que yo puedo continuar corriendo. Perfecto. Tenemos una buena oportunidad para seguir corriendo ya que los dos carros, tres carros, los que sean, están abajo. ¡No es cierto! ¡Uf! Me salvé. No, ya no debí haber corrido. No debí haber corrido, no debí haber corrido, no debí haber corrido. Perfecto. Aquí, detente. Van a ir contra mi compañero. No te caigas, por favor. No te caigas solo. Muy mal, muy mal. Qué mala suerte. Estuve a punto de... Casi librarme, pero... Eh, no. Lo hice bastante mal. Vamos a ver si a nuestro compañero lo soluciona todo. No, pues ya estaban muertos. Bien. Segunda ronda terminada, así que vamos a la tercera ronda. Muy bien. Ya estamos en la tercera ronda y nuevamente estamos en el equipo de los entornos. Así que vamos a intentar tirar a los tres hombrecillos que tenemos en la plataforma central. Está un poco disparejo este tipo de minijuegos, ¿no? Está un poco disparejo este tipo de minijuegos, ¿no? Se me hace a mí. Acá cayó el hombre, eh. Creía que iba a ir por él, pero no. Vamos a quemar un poco de rueda. A... A... A Joto. Muy bien. No voy a ir contra ese. El otro se cae solito por el puro miedo. Tengo armas, ¿yo? Yo no tengo ningún arma. Hay que tener cuidado. Hay que rondar ahí como unos pequeños ciburones. Eh... Le di, pero estoy seguro de que no lo maté. Hay que tener cuidado con el que viene atrás, porque también tenemos un hombre aquí. Ah, creo que no lo doy. ¡Ah! Ahí, eh... Con un poco de colaboración en equipo logramos tirar a este hombre. Pero nos queda uno... Que está arriba. No sé si mi compañero también está arriba. Ya se acabó. Ya se acabó. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué hermoso que tuvo que haber tan rápido. Segunda, tercera... Tercera ronda ter... Ganada. Y... Bueno, pues vamos por la cuarta ronda. Esto es muy rápido. Muy bien. Ahora sí, cuarta ronda. Vamos a correr nuevamente. Vamos a intentar, ¿no? Intentar llegar, mínimo. Ya que ninguno de... Ninguno o nadie ha logrado llegar hasta el otro lado. Ahorita sería un buen momento para intentar correr, ya que los... Los carros... Pues me mato. Ya, así al chingue su madre me mato. Ah, qué... Qué guay soy. Qué guay soy. Veamos al compañero a ver si sobrevive un poquito. Ah, no. Hasta hicieron trampa. Malditos hijos putas. Deberías correr lo más rápido posible y... Ya que... Tiene un carro menos. Aunque también hay que decir que... Nomás... Llegue el otro hombre a... A... Con el compañero... Y estará prácticamente muerto. Mi compañero, eso es a lo que me refiero. A ver si logra salvar la... Uff, qué fácil. Digo, qué... Qué cerca estuvo eso. Parece que sí se lo puede pasar. Confiaré en que se lo pase. Cómo le quito la interfaz. Así, ¿verdad? Vaya cámara... Pinche. Cómo cambio la cámara. Ah, mira, ya ganó mi compañero. Qué bien. Debe de... Cómo lo hago para cambiar la cámara. Porque esta cámara está muy pinche. Debe tener cuidado ya que... Tiene a otro... Otra persona ahí. Entonces, bueno... Hay que terminar... Aquí... Corto... Hasta que termine este... Hombre con los... Con los rivales. Y vuelvo. A la quinta ronda. No tomes el sillón. Toma el tanque. Ay, Dios mío. Qué mal, qué mal. Muy bien. Estamos en la quinta ronda. Como pudieron observar... Perdimos la ronda... Porque a mi compañero... Le dio por suicidarse. Porque dijo... No, eso es muy fácil. Mejor me mato. Y se mató. Así que perdimos esa ronda. Vamos 2-2. Nos quedan otras... Por ganar otras dos rondas. Podemos haber ganado esa ronda. Pero no. Mi compañero dijo... No, eso es muy fácil. Mejor me mato. Órale, purrín. Órale, cabrón. No voy a llegar. No lo voy a llegar. No lo llego. Dejaré que mi compañero... Se encargue de los de enfrente. Ya que no... Muy bien. Perfecto. Estamos abajo. Ahora... Y mi compañero está solo ahí arriba. Así que mejor me subo. Uno menos. Mejor me subo antes de que... Antes de que avancen más... Estos... Camaradas. Neta no le di. No lo puedo creer. Ah, pues se mata. Eh, bien. Me encanta. I like it. I like it. Quinta ronda ganada. Así que... Vamos a la sexta ronda. Muy bien. Ya estamos en la sexta ronda. Y otra vez vamos a correr. Vamos a intentar... No suicidarme al inicio del... De la pista. Eso sería grandioso. Y vamos a intentar llegar al... Al otro lado. Que ya vimos que es posible. Mi compañero solo pudo. Y si él pudo... Yo veo por qué yo no me puedo volver a suicidar. ¿Por qué no? ¡Curre, perro! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ese hombre está... Loco. Pero de alguna forma... Voy yo solo, ¿verdad? No. ¡Corre, perro! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Te cago! Al menos salvé a mi compañero, ¿no? Que le dejé una buena oportunidad ahí. Porque... Se fue contra mí. En lugar de chocar contra mi compañero. Y mi compañero está a punto de morir. Aparentemente... Eh... No, no, no murió. Puedes lograrlo. Ahora sí, por favor, no te suicides. Genial, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Como al chocar hizo ese giro extremo. Que evitó que lo mataran. Esa es... Esa es... Esa es técnica. ¿Por qué... ¿Por qué uno del... El equipo contrario se suicidó? Pobre de este hombre. Ya no tiene piernas. ¡Corre, corre, corre, corre! Es... Es su oportunidad de correr. ¡Ja! Te engañé. Creíste que ibas a correr, ¿verdad? Muy bien. Tercera ronda. Ganada. Esta es la séptima. No, esta ya es la tercera. Así que vamos a la última. Muy bien, muy bien. Séptima y última ronda. La definitiva. La final. La culminante. La que definirá todo. Quién gana, quién pierde. Quién regresa de la casa llorando. Muy bien. Vamos a intentar ganar, ¿no? Ya que... Fuimos... Legalmente el único equipo que llegó al otro lado. Vamos a desechar. Espera, espera. Vamos a intimidarlos un poquito. Además, vamos a hacer un pase de esta forma. Ya que si íbamos los dos juntos nos íbamos a chocar y íbamos a caer ambos. Y, pues, este solito se mata porque, pues, le dio miedo. Qué bien, qué bien frenó ese hombre ahí. Ya me encargaré del morado. Uf, se salvó el carajo, el cabroncillo ese. Debo decir uno menos, pero la verdad es que no. Hay que estar muy concentrados en lo que vamos a hacer. Muy bien, pues, se termina suicidando el de morado. Me tuvo miedo por lo concentrado que estoy. Es normal, es normal. Eso es muy normal. No, ya no lo agarro. No, ya no lo agarro. Y salir, ya. Ya. Perfecto. Es... Se cortó la grabación porque, como os digo, yo no tengo capturadora. Y lo estoy haciendo con la capturadora interna del... Del Play 4. Entonces, pues, vea. De todos modos de logramos ganar. Sin ningún problema. No sé como cuánto tiempo haya sido de... De video. Seguramente habrán sido como unos diez o cinco. Entonces... O menos, incluso. ¿Por qué no? Entonces, vamos a terminar este video. No aquí, sino vamos a hacer una carrera. Una carrera, eh... Si puedo, intentaré que sea de las customizadas. Si no, pues, una carrera de Rockstar. Así que, bueno. Vuelvo en un momento. Pues... Bueno. Estamos de vuelta. Ya en una carrera personalizada. Por obra del Espíritu Santo logré... Entrar a una carrera personalizada. Yo no soy el anfitrión, pero logré entrar a una. Esto es como un milagro. Así que... Espero que todo salga bien. Como... Como yo no soy el anfitrión, yo no voy a poder poner el link en la descripción del link de la carrera. Aunque no sé en sí qué carrera sea. Además, creo que... Ahí dice, ¿no? GTA Stunner... Stunner for life. Bueno, no hay problema. Vamos a intentar. Somos únicamente 3 de 3. Vamos a intentar, eh... Ganar. Voy a ponerme la vara alta. Voy a intentar ganar. Ya que somos 3. Porque ni modo que diga. Vamos a intentar quedar terceros. Es como que vamos a quedar en último lugar. Y pues, no. Creo que esta carrera ya la jugué. No. Esta carrera no la he jugado. Eso lo hice bastante mal. Tenía que haberme ido de cabeza. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Pero los otros dos hombrecillos parece que sí lo sabían. Bueno, menos ese que explotó miserablemente. Así como yo no lo hice. Sigo en segundo lugar. Vamos a... Ya se me... Se me fue demasiado el que va en primero. Y ya se me fui demasiado del que va segundo. Así que... Por el momento tengo... Digo, del que va tercero. Por el momento tengo ese lugar medio garantizado. Por ahora, por favor, no te vayas a la orilla. Así es, perfecto. Tenemos que llegar a la plataforma de enfrente. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, vamos. Quema, quema, quema motor, quema motor. Cuántos... Cuántos... Este... Puntos de control son... Son 20. Llevamos 8. Y con este son 9. Con el que sigue van a ser 10. 10 puntos de control vamos a la mitad de la carrera. No es... Difícil. Por lo cual, dudo bastante de que el que vaya en primero... La... La... La defeque horriblemente como para que yo lo logre alcanzar. Pero bueno, vamos a hacer mi mejor intento. Para que este video quede bonito. Así que... Corre, corre, corre. No, se me fue. Se me está yendo estúpidamente rápido el que va en primero. Sentido contrario. O que hay una especie de... De... De wild ride. Me lo... Estoy a 10 segundos del que va primero. Me andaba... Chocando. Esto se lo... Se lo plagiaron a una carrera de Rockstar. A mí no me engañan. Esa parte final se la plagiaron a una carrera de Rockstar. No sé si haya... Estructuras prede... 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 Prediseñadas para que nada más las pongas y ya está. Pero esto se lo copiaron a una carrera de Rockstar. Muy bien. Segunda vuelta. Y... Cada vez está más lejos este hombre. Aquí fue donde perdí la... La distancia contra el primer lugar. Así que vamos a intentar... No, 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 no. No quieres, no quieres, no quieres, no quieres, no quieres. Perfecto, perfecto. Mal. Muy mal. Bastante mal. Tú vas, tú vas. Muerto. Morido. Sí, sí. Muerto. No. Logré salvarme. Ya perdí la carrera. Estúpidamente... Esta carrera está perdida. Pero al menos nunca exploté. No, hay que... Hay que ver el... Hay que ver cosas a favor. De que al final... No exploté. Entonces... Todo está... Todo está regularmente bien. Muy bien, perfecto. Sí, es que no me podía ir sin... Qué mal. Es así... El segundo lugar nadie me lo quita. Veamos hasta dónde va el tercer lugar. 40 segundos. Está bastante lejos el hombre este. Ni modo. Sube, sube, sube. Baja, 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 baja. Giro, giro, giro. Voy en segundo lugar. Sigo en segundo lugar. Y hasta aquí me voy a quedar. Giro de tornillo por ir más rápido. Ajá. No me dan RP por eso. Por eso no me dan RP. Qué triste. Voy a 43 segundos del primer lugar. O sea... Ya, no. Se me fue... Estúpidamente lejos. Ya terminó el primer lugar. Qué mal. Pero al menos le hicimos nuestro mejor intento, ¿no? Que eso es lo importante. Lo importante no es ganar, sino no quedar en último. Eso es lo importante. Ya estamos en la última recta de la vuelta. Tengo ya más pegado al segundo... Al tercer lugar. Así que... Un error. Puede que pierda. Pero aquí está un poco difícil cometer un error. A menos de que vaya muy abajo. No, ya está. Y... Perfecto. Perfecto, perfecto. Pues terminamos en tercer lugar. Pues por aquí estaría el video. Un poco de variedad. Dos... Dos actividades. Una... Una carrera y un... Runners contra los entornos. Así que está bien. Pues bueno. Eh... Ya tienen como funcionar el video de YouTube. Si les ha gustado el video, le pueden dar like. Si no les ha gustado el video... Si no les ha gustado el video, le pueden dar deslike. Si no les ha gustado el video, le pueden dar deslike. Y decirme de forma educada que fue lo que no les gustó. Así que podríamos hablar para los siguientes episodios. Y siguientes episodios. Dios mío. Las siguientes cosas que hagan. Te invito a suscribirte a mi canal para que estés al tanto de las series que pueda estar subiendo el mismo. Y por último te invito a seguirme en Twitter. Ya que podrás estar en canal de comunicación. Y podrás recomendar juegos por jugar. O cosas por hacer para el canal. Así que bien pues. Eso es todo. Espero que les haya gustado mucho el video. Y... Nos vemos.